La escuela de comercio Martín Zapata Ha construido 100 años de historia desde su fundación El 29 de junio de 1912 Por resolución 296 del gobierno de la provincia de Mendoza Surge como escuela de vanguardia Y para dar respuesta a necesidades sociales del momento que requiere La capacitación de los jóvenes, especialmente de la mujer En las prácticas del comercio La administración pública, la industria y la banca Se otorga el título de tenedor de libros Y con 5 años de contador público provincial En 1937 y después de fuertes debates Se logra la nacionalización de los títulos Con el traspaso del establecimiento al gobierno nacional ¡Gracias! 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 Su estatuto en el artículo 97 Establece que la enseñanza secundaria En la universidad tiene por fin Servir a la formación integral Y a la preparación y orientación de los alumnos Hacia la enseñanza superior Modelo en todos sus aspectos En 1943 se realiza una nueva modificación En el plan de estudios Aparecen por primera vez Actividades relacionadas con el deporte Y el coro En el año 1969 Por ordenanza 1 barra 69 Del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cuyo Nuevamente se modifica el plan de estudios Incomporándose el sexto año Con el fin de otorgar A los egresados El título de bachiller y perito mercantil Con posterioridad este plan Experimenta transformaciones Entre 1981 y 1990 Para incorporar la informática En el año 1993 Se sanciona la ley federal de educación 2495 Que establece una fuerte reforma A la estructura del sistema educativo argentino En ese marco El 15 de noviembre de 1995 Se produce la reforma Del estatuto universitario De la Universidad Nacional de Cuyo El 14 de diciembre del 2006 El Congreso de la Nación Aprueba la nueva ley nacional de educación Reemplazando el marco jurídico Que regía a nuestro país Desde 1993 En un contexto político renovado La nueva ley aparece como el principal referente De un proyecto nacional Que busca fortalecer los principios básicos Los que sustenta la educación pública La equidad, la justicia, la solidaridad y el bien común En el marco de la ley 20.206 La escuela enfrenta un nuevo desafío Garantizar el ingreso Permanencia y egreso De los alumnos en su trayectoria A lo largo de 5 años de formación Otorgando el título de bachiller Con las orientaciones en economía y administración Ciencias sociales Humanidades o informática Hoy, a cien años de su fundación Esta institución Pionera en nuestra provincia E inmersa a través del tiempo En numerosos cambios sociales, políticos y culturales Y económicos Logró adecuarse a las demandas de las distintas épocas Esta flexibilidad Esta flexibilidad Y evidencia a los cambios La fortaleció como una institución educativa de vanguardia En el conocimiento, crecimiento en lo humano E integración al proyecto social del país Respondiendo así a su mandato funcional La fortaleció como una institución Y en la capacidad de vanguardia Y en la capacidad de vanguardia En el conocimiento, crecimiento en la plaza Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.